Yo no sé por qué esta melodía Hace que yo siempre piense en ti Fuiste para mí la primavera Que soñé contigo compartir Pero todo pasó Tu amor murió Pero todo pasó Tu amor murió Yo no sé por qué esta melodía Me hace recordar Y volver a soñar Un viejo violín Yo no sé por qué esta melodía Hace que yo siempre piense en ti Fuiste para mí la primavera Que soñé contigo compartir Pero todo pasó Tu amor murió Tu amor murió Pero todo pasó Tu amor murió Yo no sé por qué esta melodía Me hace recordar Y volver a soñar Y volver a soñar Una plaza Una plaza con muchas palomas A sus manos A sus manos iban todas Arrullada por su voz Yo no sé por qué esta melodía Yo no sé por qué esta melodía Don'trado por su voz A sus manos iban todos Yo no sé por qué esta melodía Pero la melodía En eseраelled Y volver a soñar Nos tendremos lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar, me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callará, la inquietud que al tus ojos mirar, me ahogaba. Hoy, rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos del tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones, que no sean las de nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal! Hoy, rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos del tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones, que no sean las de nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!